El ganador no tiene heridas. Ay, mi hija, ¿sabes que puedo hablar una palabrita con usted? ¿Y si puedo hablar una palabrita con usted? ¿Qué tanto grido? Si ya te escuché, no soy una sorda. ¿Qué querí? Nada, pues que lo que pasa es que tengo que levantar esas cajas y están muy pesadas y... Y yo quería ver si le podía pedir permiso para decirle al Eric. ¿Por qué? ¿Viste eso a mí? No, pues porque no quiero que después se vayas a poner bra conmigo. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una cuestión y metetelo bien en la cabeza. A mí el Eric no me interesa. Vos ya hiciste lo que quisiste con él, así que te lo regalo, es tuyo, loca. Olvíame. No, 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 pero mire, usted me está confundiendo. No, no, usted se está confundiendo. Mire, yo no quiero nada con el Eric. No pasa nada entre nosotros, se lo juro. Mire, yo estoy aquí solamente porque... Estoy buscando un lugar seguro. Escúchame una cuestión, ¿vos crees que yo te voy a comprar de todo este aguantito? Yo no soy naldarío, ¿ya? No, no, por favor. No me toquí. Por favor, mire, usted está confundida y yo le necesito aclarar algo. Yo no tengo nada con el Eric. Yo sé que yo me he portado pésimo con usted. Y con todas. ¿Y sabe qué? Yo le pido disculpas, ¿sabe? Si yo le hice daño, yo le pido disculpas. ¿Ya? ¿Qué bicho te digo? ¿Qué te fumaste? ¿Te hiciste amiga del señor? ¿Cómo te pasa? No, nada de eso. Usted cuando llegó con sus amigas acá, o sea, estaba buscando un refugio, ¿cierto? Sí, vos. ¿Y? Es que ahora yo estoy igual. Necesito un lugar donde quedarme, mija. Necesito techo, necesito comida, necesito protección. En verdad, le estoy siendo muy franca, le estoy siendo honesta. Yo no quiero problemas con nadie. De verdad, no quiero problemas con usted, no quiero nada con nadie. ¿Vos crees que yo te voy a comprar ese buen todo? ¿Te voy a todo lo que no hiciste? Pues ojalá. Ojalá me pueda creer. Porque se lo juro por Dios que estoy siendo honesta. Necesito estar en este lugar. Por favor, créanme. Bueno, me voy a seguir trabajando. Permisito.